En 2018 se produjeron 94.000 abortos en España, siendo de estos el 90% realizados por petición expresa de las madres y tan solo 315 de ellos, o sea, un 0,3%, debido a anomalías fetales. La tasa de menores que optan por abortar sin pasar por la consulta de profesional médico alguno y en algunos casos sin informar a sus padres ha aumentado exponencialmente en los últimos años, con graves secuelas psicológicas y complicaciones fisiológicas en muchos casos. Solicitud al pleno de esta corporación. Por todo lo anteriormente expuesto, consideramos que un municipio de la envergadura de Collado-Villalba, en cuanto a población y a presupuesto, al que accede, que es aproximadamente de 50 millones de euros, tiene la obligación moral de atender a las mujeres que necesitan apoyo municipal para elegir la vida de su bebé en lugar de la muerte del mismo. Consideramos que debemos seguir la senda de municipios pioneros en este tema, que es el apoyo a la maternidad y a la vida, como son Pozuelo de Alarcón y Las Rozas, y constituirnos como un municipio referente para toda la sierra en la defensa de la vida, declarándose públicamente y en este pleno municipio por la vida, por lo que deberán acometer las siguientes medidas urgentes y necesarias. 1. Solicitamos que se cree en el proyecto de presupuesto 2020 un programa en el área de la familia y servicios sociales, con una dotación del 0,5% sobre el presupuesto, que se denominaría Programa Municipal de Apoyo a la Maternidad y a la Vida. 2. Pedimos que se difunda este apoyo real a la vida a través de coloquios, reportajes, notas de prensa, folletos informativos, presentados e impartidos por entidades o expertos en la materia. 3. Pedimos también en el punto 3 que se cree un servicio específico de información y asesoramiento permanente para mujeres embarazadas que lo requieran, en el que puedan tener información detallada y objetiva sobre el aborto, sus secuelas psicológicas y todo lo relacionado con el apoyo real y el asesoramiento continuo durante todo el embarazo y el parto, para que puedan elegir que su bebé viva y no muera. 4. Crear un programa específico de ayuda a las adolescentes en edad escolar y a sus familias para que, en el caso de que opten por la vida, puedan continuar con sus estudios, con apoyo psicológico permanente e información para optar por quedarse con su bebé o bien buscar otras alternativas a través de programas específicos de adopción en las instituciones y fundaciones expertas. 5. Buscar, fomentar, promover convenios de colaboración con fundaciones que abogan y luchan por la vida, como son la Fundación Provida y la Fundación Red Madre, impulsando la implantación de sedes de ambas en nuestro municipio, ya que en la actualidad este municipio adolece de cualquier apoyo institucional o privado que defienda y proteja la vida y la maternidad. Tiene la palabra Más Madrid. Hola, buenas noches. Bueno, estamos ante otra moción que insta. Esta moción, la verdad, es que al final lo que nos da usted es una serie de datos que lo que se pueden definir, como se dice en gallego, están atrapallados. Es una atrapallada de datos, sin citar fuentes y, digamos, un poquito confusos. La tasa de fecundidad en España, en 1999, era de 1,16 hijos y fue aumentando progresivamente en el periodo de bonanza económica hasta el 2008, que alcanzó los 1,44 hijos por mujer. Desde esa fecha, la tasa decrece tanto en mujeres españolas de origen, nacionalizadas y residentes hasta las actuales 1,25, según datos del Instituto Nacional de Estadística. Así es como hay que dar los datos. En su exposición de motivos, juega usted aquí un poquito a la confusión con los datos y luego, además, hace aseveraciones así un poco también extrañas. Cuando habla de mujeres extranjeras, no sé si se refiere usted a mujeres de origen extranjero nacionalizado, mujeres extranjeras residentes en España o a qué se refiere. Pero lo que sí también le digo es que los hijos de esas mujeres extranjeras son tan españoles como usted y como yo al año de cumplir su vida en España, porque tienen los mismos derechos. Y, además, también le digo que van a pagar su pensión y la mía, fíjese usted, y van a contribuir también al crecimiento y, digamos, al bienestar de toda la sociedad, porque van a hacer aportaciones tanto culturales como con su trabajo y sus conocimientos. Bueno, sigamos. Ustedes también hablan de que…, damos aquí un dato también bastante confuso, donde dice que las interrupciones del embarazo, el 90% son realizadas por petición expresa de la madre. Yo, además, le digo más. El 100% son con autorización de la madre, porque si la madre decide que no va a interrumpir su embarazo, aunque haya un problema fetal, pues no se practica la interrupción del embarazo. Por otra parte, más cosas que nos va soltando por aquí. Claro que una mujer, antes de ser madre, se ve influida por sus condiciones de trabajo, si es precaria o no es precaria, si tiene recursos suficientes para criar a sus hijos, si puede conciliar, si puede acompañarlos cuando estén enfermos. Entonces, es claro que es importante, porque si no lo hace, no sería una madre responsable. Tiene que velar con responsabilidad por sus hijos. Por eso tiene que tener en cuenta esas cosas. Aquí hay otra cosa que en la moción se obvia, que son las libertades individuales. Las mujeres tienen unas libertades individuales, como todas las personas, para decidir cuándo, cómo quiere ser madre. Y eso es un derecho. Eso no, por mucho que ustedes empeñen, es el derecho a la mujer para decidir cuándo quiere ser madre y en qué condiciones. Bueno, pero ustedes ya sabemos que los derechos los defienden, si les interesa, y si no, pues ya sí eso. Más cosas. Bueno, aquí también se dice una auténtica barbaridad. Se dice que en su exposición de motivos que hay una tasa de menores que optan por la interrupción del embarazo sin pasar por la consulta de un profesional médico alguno. Bueno, ¿ustedes han leído la ley? Porque el artículo 13 de la ley le dice que son requisitos necesarios de la interrupción voluntaria del embarazo primero, que se practique por un médico especialista o bajo su dirección. Segundo, que se lleve a cabo en un centro sanitario público o privado acreditado. O sea, yo no sé si es que ustedes no se leen las leyes. Pero bueno, sigamos. Más cosas. Ah, no está en esta moción ahora y nos hablan de las adolescentes embarazadas. Pero si la anterior nos estaban diciendo que no querían que se les diera educación sexual a los adolescentes. O sea, no damos educación sexual a los adolescentes, dejamos que luego tengamos un problema toda la sociedad, sus padres y sobre todo ellos, y luego ya no pasa nada, ¿no? Bueno, hombre, seamos un poquito responsables. O estamos a setas o estamos a roles. Más cositas que tenemos por aquí. El aumento de la natalidad. El aumento de la natalidad, si ustedes quieren promover medidas para el aumento de la natalidad, cosa que me parece lógico, ¿vale? Muy bien. No hace falta meternos aquí conceptos religiosos, que a mí, la verdad, ni me va ni me viene, porque considero que la religión tiene que estar donde tiene que estar, que es en el ámbito privado. Pero, desde luego, esas medidas pasan por acabar con la precariedad laboral, por facilitar el acceso a la vivienda a los jóvenes, por la igualdad entre hombres y mujeres, para que no haya discriminación en el trabajo, acabar con la brecha salarial, fomentar la conciliación familiar por los permisos de maternidad y paternidad, más amplios e intransferibles. Cuando hagamos eso, fomentaremos la natalidad. Y ahora ustedes me dirán, sí, sí, es que eso es idílico. Bueno, pues les voy a poner dos ejemplos idílicos. Mire, Francia, 1,92 hijos por mujer. Se dedica el 4,5 del PIB de Francia al apoyo familiar. En España es el 1,5. Otro ejemplo, de un país comunista cualquiera, Suecia. 1,88 hijos. Pero es que le puedo citar más. Tiene usted Gran Bretaña, tiene otros países europeos, pero esto hay que hacerlo ya. Y hay que empezar a hacerlo ya. Si queremos que crezca la natalidad, hay que tomar medidas. Pero no quitando derechos de elección a las madres, sino dando condiciones favorables para que las personas y las familias tengan sus hijos. Las guarderías gratuitas, ayudas públicas por cada hijo. En muchos países donde se le dan 900 euros a las familias por cada hijo. Bueno, pues además de que le dan apoyo en todo lo que necesiten. Además de conciliación, también cuando tienes un problema con los hijos que se ha puesto enfermo, tú puedes faltar al trabajo para atender a tus hijos. Esas son las medidas positivas para fomentar la natalidad. Pero no pasa por quitar los derechos a las mujeres. Que además son derechos y decisiones difíciles que tienen que tomar de acuerdo con su conciencia. Y nadie tiene que meterse en las decisiones que toman ellas. Porque estamos a favor de las libertades individuales, sí o no. Bueno, pues en la libertad individual de cada uno está el derecho también de equivocarse. Pero tienes que tener el derecho de opción. Bueno, por lo tanto, respetemos esto. Y bueno, había muchas más cosas que decir. Ah, bueno, con respecto a la tasa de interrupciones voluntarias del embarazo. ¿Ustedes saben que desde el año 2010 hasta la actualidad se ha reducido un 15% esa tasa? Bueno, pues el dato que dan ustedes, porque claro, se lee la exposición de motivos, es apocalíptico. Porque ustedes en realidad lo que me están diciendo es que ustedes lo que quieren son españoles de pura raza, pata negra. Porque es lo que me están diciendo ustedes. Porque si no, ¿a qué viene a hacer aquí una referencia a las mujeres extranjeras? Bueno, pues lo vuelvo a repetir. Esos niños, también, los de mujeres extranjeras que no están nacionalizadas y que viven como residentes aquí, serán españoles. Vaya terminando, por favor. Habría muchas más cosas que decir. Ah, y ya por terminar. Lo mismo que usted pide respeto, yo también le pido respeto a los concejales y a los miembros de esta corporación. Y no entrar en temas personales. Porque para opinar de una cosa no hace falta ser padre. Igual que me supongo que para opinar sobre la ley del aborto tampoco es necesario haber abortado. Muchas gracias. Votaremos en... Tiene la palabra Vecinos, por Collado Villalba. Gracias, señora presidenta. La postura de Vecinos va a ser muy similar a la moción anterior presentada por Vox. Como partido plural que somos y que recogemos entre nuestros votantes y entre nuestros afiliados, personas de distintas ideologías, nosotros no queremos posicionarnos ni en favor ni en contra de ninguna moción solamente por el ámbito ideológico. Y nuestro proceder respecto a esta moción fue el mismo que en la anterior. Solicitamos al Grupo Municipal Vox una serie de matizaciones en el texto que favorecieran el que nosotros pudiéramos aprobarlo. Y en el caso de esta moción en concreto, esas sugerencias de redacción iban encaminadas, sobre todo, a manifestar que Vecinos estamos en favor de la libertad de elección y, por supuesto, del apoyo por parte de las instituciones a la mujer, sea cual sea su decisión. Y esto lo que implica es que nosotros consideramos que esta libertad de elección no...